Mi mera hazaña, los cuido, los abrazo, me llenen más a mí, pues les hablo, me oso mí. Ese mera hazaña, los cuido, yo los amo, me encienden más a mí, pues les hablo, me oso mí. ¡Abran paso! Esta es una emergencia neonatal. Computadora, ¿me puedes decir los signos vitales, por favor, de menudititita? Los signos vitales de menudititita son inestables. Ok, le voy a inyectar para estabilizarle un antihistamínico. Perdóname. Listo. Hola menudititita, soy la enfermera Tania de Destroyer, experta en cuidados de natales. Ya estás a salvo, comiste mini rocas espaciales, que parecían casi chochitos, y eres alérgica. Pero ya estás fuera de peligro. Nada más quiero hacerte una revisión para descartar todo. ¿Estás lista? Vale. Vamos a empezar con las pupilas. Esta pupila perfecta. Y esta igual. Tus reflejos se ven muy bien. Ahora voy a revisar tu corazoncito para ver cómo está el ritmo cardíaco. ¡Perfecto! Se escucha muy fuerte tu corazon. Y no quiero dejar pasar revisarte la temperatura. Vamos a ver cómo estás. No te sientes caliente. Veo bien tu temperatura. A lo mejor estás un poco irritada por el estrés que vivimos, ¿verdad? Voy a anotar todo para que esté en tu récord. Ok, temperatura. Corazón. Ok. Perfecto. Voy a administrar un poco de suero para que tengas todos los nutrientes y no te sientas nada débil y te recuperes mucho más rápido. Ahora, en lo que se te administra el suero, voy a ver tus signos vitales en la computadora. Primero te daré un parasequitamal. Y ahora administraré un auchibay para el dolor de pancita. Ya que estamos aquí, te voy a poner tu vacuna para que estemos al día con tu cartilla de vacunación. Acuérdate que no duele. Esta te la voy a poner en el bracito porque tenemos el suero en la pancita. Y esto. ¿Viste que es anti-auch? Voy a administrar un poco de mi meloquita para que no tengas flemas y seguramente se te van a formar. Y también como te estamos dando mucha medicina, te vamos a administrar dolopan para que no te vaya a doler la pancita. Mira, ya con esto. Ahora vas a estar bajo observación 24-7. Te vamos a pasar a la camita de recuperación con el suero. Para que te lo quitemos en unas horas. Ay, me está atrapando una llamada. Creo que es de Aspi. Hola, enfermera. Hola, Aspi. Todo bien. Habla un buen momento. Solo es una consulta rápida. Ahora todo bien. Menudititita se puso hiper grave al confundir mini rocas espaciales con casi chochitos y resultó ser alérgica. La atendida emergencia en PA le baja la inflamación por la alergia y ya le administré todos los medicamentos que necesitaba. Ya estamos fuera de peligro. Uf, suena que estuvo bueno la gente, enfermera, pero solo te quería preguntar. ¿Cuántas gotas de oftal necesita un neonato para evitar el ojo vidrioso? Administra una dosis de 2 por 8, es decir, dos gotas en cada ojo cada 8 horas. Anotado, enfermera. Mil gracias. Espero que menudititita se recupere pronto. Bye. Bye. Oigan, recuerden que cualquier emergencia debe ser atendida y cuidada hasta nuevo aviso. Hasta luego.